Aquí estoy con mi ayudante, ¿verdad, ayudante? ¿Qué vamos a preparar? Mira. ¿Qué es esto? Es pajores para la dona y necesito un poco de harina para los pajores. ¿Qué más necesitamos? Agua. ¿Agua? No, agua no necesitamos. ¿Pero esto qué es? Necesitamos esto. ¿Qué es esto? Una quentilla. Ajá, ¿y qué más necesitamos? Agua. ¿Cómo se llama esto? Sal. No. Es azúcar. Ajá, azúcar. Yo tengo buen ojo para medir la mantequilla. Cada vez que hago mis tortas son 200 gramos, así que ya más o menos sé. Dice mantequilla sin sal, pero no sé. Así que vamos a tener que usar esto. Con eso tenemos. ¿Qué más dice? Echar la mantequilla, ¿qué más? La harina. ¿Cuánto es de harina? Dos. 200 gramos de harina, creo. Sí, 200. No. 200 gramos de mantequilla. A ver, ya va. Dos tazas de harina sin preparar. Ay, papá. Aquí nos llegó ya otro ayudante que terminó de comer, ¿verdad, ayudante? Sí. ¿Qué vamos a preparar? El pajor es riquísimo. El pajor es riquísimo. Sí. Bueno, para que se vean mis dos ayudantes, vamos a poner la cámara aquí. ¡Para aquí! ¡Nana, ven aquí! Abril, creo que me metiste en otra receta. ¿Qué? Oye, Abril, esto es una... Ve, me voy a confundir. Una receta de una torta. Juntas son colocar la mantequilla, la medicina y la harina. Ajá, no me toques esto, mejor. ¿Está molesta? No, no estoy molesta. ¡Wow! Dos tazas. Son dos tazas. A ver, vente. Una taza. Dos tazas. Listo. Ya usamos la harina. ¿Por qué? Bueno, estoy preparando. Y la maicena. ¿Cuánto es maicena? Una taza. Una taza de harina. De maicena. Una taza de harina. ¿Qué es eso? Ay, esto se llama maicena. Maicena, se huele rico. ¿Huele rico? Sí. ¡Concha! Ay, se me botó. Mamá, ¿te manchaste tu yopa? Sí. En un tazón colocado la mantequilla, más en la harina. ¡Ay, decía previamente cernidos! Ay, pero... ¡Sí, pero mami! Mezclar con la mano hasta formar una masa que se pegue en los dedos. Dejarlo parado. ¡Sí, pero mami! Ya, mi corazón. ¿Y el azúcar? Estirar la masa. Ay, no. Ya va, ya va, ya va. Esta gente es bruta. Ay, no. Dice, en un tazón colocar la mantequilla, me dice mi, la harina, amasar y llevar a la nevera. ¿Y cuándo se agrega el azúcar? No abrir. No colocaron cuándo se le agrega el azúcar. Ay, no. Esta receta está mala. Me pregunto, ¿qué será? ¿Te preguntas qué será? No, es que... ¡Este será! Me pregunto, ¿qué será? Vamos a tener que preparar el azúcar sin sabor. Es media taza de azúcar. Esto ya se lo vamos a usar. ¿No lo puedo usar? Ya, eso no. Ahora, media taza de azúcar. ¿De qué? De paja o de paja. Y vamos a hacer media el azúcar porque sí tiene unas pelotitas. Este es azúcar en el que hice porque solo tenía azúcar. ¡Hija, ¿qué? Solo tenía azúcar morena. Y tuve que licuarla en un licuador. No tocar, ¿ok? No tocar. No tocar. Vale. Taza de azúcar. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ese quichito! ¡Que me va ese quichito! ¡Me encanta ese quichito! ¡Me encanta ese quichito! ¡Sí! Vamos a intentar sermír lo que podamos. Me gusta ese quichito. ¿Quién le da fuerza a su mamá? ¡Vamos, vamos mamá! ¿Tú supueres mamá? ¡Tú supueres mamá! ¡Tú supueres mamá! ¡Mira como helado! ¡Sí, pero hija, ve lo que hiciste en tus manos! No sermír, esto es un fastidio. ¡Totí, totí! Parece que a mí no me gusta nunca sermír nada, porque se tarda demasiado. ¡K-A-A! ¡Sí, que está lloviendo como una lluvia! ¡Mamá cuando está lloviendo es como una lluvia! ¡Como una lluvia! imbéñece уblas, así, no sé... Ja! ¡Ja! ¡Ay, porque estoy.. ¡Estoy lloviendo muchos perig沒! Mi madre, sí! Embállese ublas, así, no ve lo más. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, sí! No ve lo más... ¡Z its sí! Vamos volando. ¡No! ¡Mamá! ¡No veo! ¿Dónde regreses? ¿Qué te cayó en la cabeza? ¿El fuego? Sí, fue el fuego. Pero eso ya hace tiempo. Sé que te han roto el corazón, que ya perdiste la ilusión, y que a tu alrededor, y que podrás de volar, como un ca-a, muy bien Alvin, me dejas locas chicos, ahora ya, ya terminamos esto, listo niños, un aplauso Ok, ahora vamos a mezclar esto con la mano, cuidado con mi reloj, ¿verdad chicas? ¿Te acuerdas tú me ayudas a hacer las alfajotitas? Ay que rica se siente la masa, yo también quiero tocar, pero tú no quieres solo ver, no quiero desastre, todavía me falta hacer ejercicio Miren como va quedando esta harina, ¿cuál cantamos Abril? Ah, vamos a cantar la de souvenir, ¿sí? Y tú la cantas también No se come, no se come a ti, vamos a cantar ella En un cerrar de ojos te apareció, tu cara sonriendo sin preocupación Al despertar, la realidad me sacudió y comprendí que fue un sueño y que nunca Intenta convencerte que encontraré Intenta convencerte que encontraré Intenta convencerte que encontraré Y el resto estoy y sabes que no funciona, discusiona, discusiona Yo también quiero probar, quiero probar, quiero probar, quiero probar ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Maluca, ¿no? Me gusta No importa, no me gusta No me gusta, sí Prefiero cocinarla y luego me la como Ay Abril, esto tú te la sabes Canta eso No, no, siéntate Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo tengo un rodillo que no tengo Y de ahí vamos a hacer las formitas de los alfajores Hija, no, ya no te puedes comer la masa cruda No, no, yo quiero hacer la masa cruda Ok, pero primero tenemos que meter la masa en la nevera, ok Cuando yo estire la masa así, tú agarras y haces la fórmula Bueno, así quedó la masa, ahora la va a meter en la nevera por una o dos horas más o menos que dice Entonces aprovechar de hacer ejercicio De hacer varias cosas Y probablemente esto ya lo terminé hace más tarde, en la tarde, final de la tarde o en la noche Ya hice ejercicio, ya nos bañamos los niños y yo Por cierto, me da risa porque hace unos días vi un comentario que decía Tuvo que empezar la cuarentena para que esos niños supieran lo que es comer de comida casera Y me dio risa, pero les aclaro que obviamente nosotros no comemos así siempre La gente que conoce los videos sabe que durante la semana yo soy muy estricta en la comida Pero bueno, los fines de semana comemos cositas como esta Yo voy a hacer el favor Y no voy a tomar la cámara Por aquí no Hola amigo Acabo de sacar la mezcla de la nevera que ya la dejé de reposar En verdad la dejé de reposar más de esta hora Es sin preparar, así que yo usé la de la bodega Yo no tengo rodillo, pero siempre veo que Alfredo usa en vez de rodillo para aplastar las masas Esta tabla, vamos a ver si esta funciona y si no tendré que buscar algo que me ayude Ya obviamente yo desinfecté la... ¡Durísima! Ay, me voy a tener que dejar dando tiempo No, no hay que dejar de entrar en miordon con su usuario ¡Tengo el ledazo! ¡Tengo el ledazo! ¡Tengo la wendita! ¡Ahora de la comer! ¡Que muy dura! ¡Qué fuerte mami! Yo espero que tú me hayas gastado Todos los ingredientes y todo Y eso es una tortita Que fuerte mami Gracias tu reina Por eso será que desde una hora Yo la dejé como tres horas O sea, parece como un alfajor Mami, deja que la niña haga lo de papo Parece un alfajor Porque se deshace de lo duro O sea, está dura No, no, sino que la forma es como de un alfajor No parece como una masa Bueno, vamos a ver Haciéndola por cositas chiquiticas No sé qué miedo O sea Mira, agarra una bolsa Tú no la puedes aplastar así Agarra una bolsa para que no se pegue O eche el aceite a la mesa Y agarra la costa mesa redondita Para agarrar la costa Si la utilicé de galletas No, eso no Lo que utilicé es para las galletas redonditas ¿Qué es de galletas redonditas? Ah, es lo que está ahí Y bueno, para lo del hielo Que te dieron aquí que es rarísimo ¿Qué es hielo? Ah, tú sabes Ah, ya pasa Me lo pongo No, esto no va a funcionar Porque es que esto no parece una masa Esto parece un aceite Baby Tú tienes que echarle aceite Para que no se pegue Y una bolsa No dice que tiene que ser aceite Una bolsa Lo que pasa es que no estás utilizando rodillos Es por esa razón Lo agarras en una bolsa Lo pones así Como y agarras en empanada Ay, pero ayúdame con la bolsa ¿Por qué no? Hombre, ya tengo las manos Ahí atrás de eso Ahí debe de estar No, yo la boté Abril, ya esto no va a funcionar No va a funcionar Retírate Esto ya no sirve No sirve, mira No sirve ¿Qué vas a arreglar tú, chico? Si usted está arreglando tú Y si no Pero yo no me metí ¿Qué? 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 Alfredo Yo tengo que aprender Bueno, ¿qué? Apaga la cámara Que ya no quiero grabar nada Es que en verdad La masa sí parece de alfajor O sea, la veo aquí toda destrozada Y sí se ve igual al alfajor Pero no sé Está demasiado Pero aquí la voy calentando Con las manos A ver, con las manos Ahora ya, Abril Ya Quédate quieta Que me siento triste ¿No ves que me está saliendo mal? Mal ¿Y por qué se siente mal? ¿Y por qué me salió mal la mezcla? ¿No ves? Ya te voy a ayudar Ya, cuidado que se cae Cuidado que se cae Cuidado, Abril Que puedes tomar la cámara ¿Cómo vas a jugar con un globo Tan cerca de la cámara? Porque yo quería Hola amigos A, B, C, T A, B, C, T En bobo, arriba, so, ch En bobo, arriba, so, ch En B, A, B, C, A, B, C ¡Canté! No, no, no No le eches mucho aceite No, eso es demasiado aceite Esto va a quedar mal Ya sé No Bueno Pero quien haces lo mal Tú No, 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 no Ya va No te metas mucho Deja abrir Yo creo que esto no va a funcionar No se toca la masa Gracias No se toca la masa Ay No No Me necesito eso ¿Van a tocar la masa? No Te dije que no Bueno, exacto Te dije que no la toques ¿Qué es eso? Loco Bueno, para que se aplante Ok, lo que hay que hacer es Ya para ponerlas en la bandeja de una vez, Alfredo Ah, pero no va a necesitar aceite Porque yo no quiero hacer Este tamaño es más grande No, no, no Primero chiquita Ajá Pegaditas al borde Eso Yo tengo un buen ayudante No Ya va, ya va Primero estamos probando Deja, Toti Deja, Toti Baby, pero Pero tienen que ser más gruesos Los alfajores son más gruesos Eso está muy, muy delgado No, eso no aboma Porque este es más así, leudante No, porque ya esto tiene aceite de este lado Del lado De ese lado es que las vas a poner Baby Bueno, ahí sí creo que va a salir aceitosamente Bueno, échale un poco Ya Ya Viste que son aceites Eso es lo mejor Eso es lo que te ha dicho Para algunas cosas Para ti Pero para el sabor Es así Para el sabor Pero sin gritar Sin gritar Por lo menos uno Ajá, ahí, ahí Todo Silencio 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 Al final cuando ya esté listo Silencio, niños Ya Te tenía que llegar yo A arreglar tu besa Sí, claro Así como el desastre Que yo arreglé Tú ya la otra vez De las galletas Bueno Eso fue peor No, vale Yo creo que tienes el hueso también No, también Muy delgadito Bueno, mejor Así les echamos manjar Dejame correr así Que se pueden partir los dientes Ay, el horno No lo aprendí Ah, no, paro Estoy un desastre en esto Y yo diciendo en Instagram Porque de verdad La mezcla me había quedado extra Y yo diciendo en Instagram No, sí Yo creo que voy por buen camino Y lo más difícil Es este problema ¿Eso sí es el grueso? No, eso sí Estamos haciendo esto Con esta formita Que es como de fresa Y aquí están Las otras redonditas Bueno, ya aquí Hemos sacado Los alfajores del horno Aquí tenemos Manjar Y aquí tenemos Azúcar Nebo azúcar Que yo la hice Pulverizando en la licuadora Azúcar morena Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí Qué rico ¿Qué te parece a Bichu? Se ve rico Se ve rico Vamos a hacer uno Para nosotros Bien, ahora sí Parece mejor Y lo pasamos por aquí Ya va No te preocupes Que yo te voy a dar A ver No Muerda, muerda, muerda No Pruebalo No, pero eso no tiene Azúcar Tiene, así tiene Lo que pasa es que ya se movió Ya, pruébalo Así la mitad Para darle la mitad a Toti, ¿ok? No La mitad no No, bueno, sí Quedó bien Quedó bien Quedaron buenos Bueno, y este es el resultado final Definitivamente desde que pude participar No, mentira Echando broma No, vale De verdad que la masa quedó buena Yo estaba un poquito Así como a la expectativa Como que Ay, saldrán o no saldrán Y ni te querías meter Porque pensabas que eso no me iba a salir No, yo siempre estuve dispuesto Mira, yo me paré Y te resolví Puse esto Mira, los aplasté Les di la forma con esto que teníamos por ahí Salieron tal cual como los que compramos Bueno, de hecho incluso hasta más ricos Porque tienen bastante arequipe Entonces los que compramos siempre por la bodega Y esos lugares son muy mezquinos con el arequipe Y la verdad es que no me gustan O sea, de verdad que esto es otra cosa Abril No, esto no se puede Hacer esto con los niños encima Y esta es la parte del azúcar Glass Mami, feliz día de la madre Mira Felicia, mami Mira, te quiero para ti Ay, qué bello, crack Felicia de la madre Ay, qué lindo, mi amor, crack Puedes con pasitos los niños Y puedes con pasitos los niños Yo puedes con pasitos Qué rico, gracias Es para ti Te quiero Te quiero